Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Kingdom World for Cybertron, Mirage y Maximal Grimlock y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno acá podemos ver tanto en modo robot a Maximal Grimlock y a Mirage precisamente es la versión de modo alterno terrestre de Mirage y podemos ver que está precisamente en un escenario y bueno vamos a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver los modos alternos de estas dos figuras ahí podemos ver a Mirage, bueno en su modo alterno armado y ahí a Grimlock en su modo de dinosaurio, tiranosaurio expresamente bueno y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de estas dos figuras, tanto de Maximal Grimlock como de Mirage pasamos a la siguiente imagen y acá podemos ver a Mirage nuevamente en su modo alterno como todos sabemos es un monoplaza, es un automóvil monoplaza de Fórmula 1 recordemos que en Generación 1 era un Fórmula 1 de la escudería Liger una escudería francesa desaparecía la Fórmula 1 que corrió los años 70, 80 y 90 a la máxima categoría y bueno vamos a pasar a la siguiente imagen a ver no, esa ya la vimos esta y bueno y acá podemos ver con sus armas en modo robot tanto a Mirage como a Maximal Grimlock y acá podemos ver a Maximal Grimlock en su modo robot en solitario y bueno y acá podemos ver también en solitario a Mirage también en modo robot y acá podemos ver el modo alterno, el modo animal de Maximal Grimlock precisamente y bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao